Este es el barco que va a estar 32 días en Brasil. El otro, el lírica, que es más pequeño, va a estar 21 días. Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Hace unos días estuve en Francia para la inauguración del barco divina de la línea naviera MSC. Sofía Loren fue nuevamente la madrina, Gerard Depardieu. Pero platiqué con el presidente de la naviera. Hoy es la primera o segunda más importante del mundo y hoy le comparto esta historia. Pierre Francesco Vago es el presidente de esta naviera muy importante que en 1970 empezó con la transportación de mercancías por todo el mundo. Se ha convertido en una de las más importantes por las transportaciones, por la especialidad de transportación, por la calidad de barcos. Y ahora MSC es la naviera que representa el lujo. Y estamos en Marsella donde hemos venido a esta entrevista. También está conmigo Luis Quintero. Usted ya lo ha escuchado en el programa. Él rentó dos barcos para llevar a todos los mexicanos a través de Mundo Mex a la gran competencia futbolística de Brasil. Muchas gracias por recibirnos, Pierre Francesco. Gracias Sara por habernos invitado y Luis que podemos participar contigo. Hoy hablemos de la evolución de los cruceros de lujo y qué significa Yatch Club en un crucero. Porque esto es algo muy particular que tiene MSC. Yatch Club, un barco dentro de otro barco. Un club privado dentro de un barco que por sí ya es privado. Exactamente. Esto es la idea. Esto es la idea. Cuando nosotros diseñamos este nuevo concepto de embarcación, pensamos en un área donde te van a recibir en forma especial. El mayordomo te va a llevar a tu habitación, va a cargar tu valija, la va a desempacar. Claramente este tipo de nave son, son muy chicas. Y la gran idea de nosotros es ofrecer un servicio de muy alto nivel, de seis estrellas. Pero si tú quieres divertirte a usar, por ejemplo, el simulador de Fórmula 1 que tenemos en el barco para que la gente se entretenga. O el cinema 4D. O quieres ir a comer al nuevo restaurante Tex-Mex que tenemos en el barco Divina. O quieres una pasta hecha especialmente en el restaurante de especialidades, pero con los beneficios de un gran cruceo. Eso quiere decir que si yo no quiero ver a nadie, me quedo en el mini-yate o en el club privado y solo conviviré con aquellas personas con las que deseo y no me involucro con todo el barco. No, tú tienes tu privacidad, que cuenta con una alberca privada, donde hay un servicio de alto nivel con mayordomo y especializado. Pero tú puedes decidir ir a pasear por todo el barco y divertirte conociendo a otras personas sin sacrificar tu privacidad. Que eso cuando vas de vacaciones es muy bueno porque tienes tranquilidad cuando lo deseas y diversión cuando lo requieres. ¿Las mujeres guapas están en el Yacht Club o en el barco? La mujer guapa está en MSC en toda la nave. Se pone rojo, como que hice una pregunta un poco difícil. Un millón trescientos mil pasajeros es lo que ha transportado MSC cruceros. Mi pregunta es, ¿cómo nace ese proyecto de hacer un barco dentro del barco? Es una idea mía, porque hay una clientela que quiere un servicio muy sofisticado, de altísimo nivel. Claramente la crociera ofrece de la economía de escala, lo que llamamos un value for money, muy importante. Aquí la idea es value for money, valor por tu dinero, eso es muy importante. Pero habíamos pensado también en ofrecer un servicio de alto nivel, como es el servicio seis estrellas. Y además uno normal que es accesible a todos. Y claro, lo imaginamos, lo diseñamos, y cuando estábamos con los diseñadores de la nave cinco años atrás, ya planeamos entonces crear un área especialmente diseñada, que es el Yacht Club, que es la zona exclusiva. ¿Cómo es la negociación que hacen ustedes con México, con Mondomex, a través de MSC México y Sara Gómez Ortigosa? Primero, ¿por qué escogen esta línea, esta naviera? Y segundo, ¿cómo es la negociación? Pues la negociación es simple, la verdad es que MSC nos ofreció una gran oportunidad, nos dio dos barcos, nos dio la opción de tener dos barcos. Nosotros estamos rentando al día de hoy una de la categoría lírica, que son barcos de aproximadamente 800 cabinas, y tenemos otro de la categoría música, que es un nivel superior y tiene aproximadamente 1.275 cabinas. MSC tiene una gran ventaja sobre otras navieras, opera en Brasil, ellos operan normalmente en Brasil, conocen el producto, conocen el país, y para nosotros eso es importante. Además, pues nos hicieron la mejor propuesta, la mejor propuesta tanto económica como una propuesta de... Es un negocio de... no de alto riesgo, porque sabemos que lo vamos a llenar, pero es un negocio muy grande, en el que se involucran cantidades muy importantes de dinero, y con ellos vamos a tratar de llevar aproximadamente a 17.000 mexicanos. Bueno, subrayando que tenemos un producto que cuenta con el concepto mediterráneo, lo vamos a afinar y especializar de acuerdo al gusto mexicano. Voy a Noticias e Informe Vial, y volvemos, regreso al Barco Divina, donde me encuentro ahora con Pierfrancesco Vago, con Luis Gintero, con Sara Gómez Sortigosa. 88.9 Noticias, información que sirve. Gracias. Gracias por ver el video.